Música Conducir el balón en zigzag Entonces aquí vamos a jugar La golejita La golejita está Allá en el colegio le pongo conos Entonces vamos a hacer esa actividad Conduciendo un balón Voy a usar el balón de Vázquez Entonces vamos a dar una vuelta completa Por las botellas Por los conos Por los conos O en base Ahí va Llevo aquí Le doy la vuelta Uno De una vuelta Vamos con la otra Dos Tres Son cinco ejemplos Ahora lo hago lo mismo Pero con la mano izquierda Y por el lado izquierdo Salgo con la mano izquierda Si le cuesta mucho Se puede ayudar con la mano derecha Ahí va Ahí Lento Lento Una Una Según una Dos Y tres Vamos a hacer dos Podría hacer más Podría hacer más Podría hacer cinco Las que ustedes quieran Pero yo estoy haciendo menos Y les explico Para poder hacer varias tiras ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer más? Podemos hacer en zigzag Boteando ¿Cierto? Boteando Ahí Bien Pueden usar la otra mano Pueden usar las dos manos Que le hace difícil Llegan acá Y se devuelven ¿Cierto? Haciendo lo mismo Si le cuesta hacerlo Con una mano O con la izquierda Lo puede hacer con las dos Ahí ¿Cierto? Ahí 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 Porque estas actividades Son para niños más pequeños Yo trabajo de primero Cuarto básico ¿Cierto? Y ustedes saben Los niños que me conocen De primero o cuarto básico Yo hago clase Por lo tanto Estas actividades Son de primero o cuarto básico Entonces Lo más chiquitito ¿Cierto? Lo hacen más simple Los más grandes Le ponen Algunas Dificultades ¿Cierto? Para que Te resuelte También ¿Cierto? El más grande Seguramente Lo va a hacer así ¿Cierto? Pero el que es más chiquitito El primero o segundo Lo va a hacer Lo puede hacer así ¿Vale? Ahí Si puede hacerlo Con una mano Lo hace Con una mano Ya Si no tiene Como dije Darte una pelota De De básquetbol Lo hace Con una pelota De fútbol Hace lo mismo ¿Cierto? Voy a hacer una Para que ¿Cierto? 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 Lo mismo Lo mismo Voy a hacer la misma Ahí 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 Y con las dos manos Vamos a la derecha Ahí Lo mismo ¿Cierto? Ahora Ahora Vamos a hacer Una actividad ¿Cierto? Vamos a separarlo Un poquito Un poquito Lo vamos a separar Ahí ¿Qué voy a ir con este ahí? ¿Con el piso? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer ahora? No voy a gustar esta pelota Pero puede ser cualquiera ¿Cierto? Voy a hacer ahora Conducción Con la mano Pero Llevándola A la estrada A la pelota En el piso Ahí Voy a usar las dos manos También Ahí 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 ¿Ya? La idea es que no toque Los obstáculos Y nos devolvemos ¿Cierto? Ahí Lo voy a hacer ahí Lo voy a hacer con una mano ¿Cierto? Como lo hice yo Pero también Como dije antes Los más chiquititos Lo voy a hacer Con la mano Lo voy a hacer La idea es que no se le arranque la pelota Ahí Ahí viene Para la capa de ¿Ya? Y vuelve Haciéndolo igual ¿Ya? Entonces mirad Me ayuda Por los áramos ¿Cierto? Ya Esto también Como lo dije Se podrían Se podrían El hecho ¿Cierto? Lo voy a poner ahí En permedia ¿Ya? Pero está Lo Lo va a hacer ¿Ya? Entonces Podemos hacer esta actividad Vamos a usar esta pelotita Voy a ir adelante Arrastrándola Y me voy a volver En marcha atrás Por los Con los vasos ¿Veamos cómo resulta? Ahí Llego acá Y aquí Me vengo Para atrás Ahí ¿Ves? Ahí 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 Bien ¿Cómo resultó? ¿Te gustó esta? ¿Está bien? Bien ¿Es cierto? Y eso lo van repitiendo Lo pueden repetir varias veces Chao Que lo vayan también Chao Chao